Juegazo de Play 1, juegazo, tenía mucho que no jugaba a este juego. Entonces pues vamos a ver qué sale, es una chulada, la neta. Vamos a ver el trailer, a ver si se motivan o qué. Buen inicio, el soundtrack está poca madre. Son los jefes del juego, para que vayan ubicando qué pedo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, al carajo Ese puto chango Ese puto chango No, ya valió madre Hijo de eso ¿Dónde digo chango? No, ya valió madre No, ya valió madre Yee-haw! Start! 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 Gracias por ver el video. 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 Yee-haw! Start! See? I can crack the earth! Feel my power, bummerman! I can crack the earth! I can crack the earth! Feel my power, bummerman! I can crack the earth! 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 No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué me llené tan mal? ¡Armor! ¡Yeehaw! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Qué buen trip! ¡Ah, no mames! ¡Oh, poco! ¡Oh, my God! ¡Ah, vienen! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡No! ¡Otra vez! Pero ya, ya le entendí, ya. Ya no debo perder. ¡No! ¡No baja! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Otra vez! Los diamantitos ¡Esto no puede ser! ¡Qué rolón, eh! Acá con tu tía, la del aire Puro avatar aquí Bueno ¡Claro! no ah que pesa a poco 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 que si lo trone o no creo que si vientos sasmas sos ¡Vamos! ¡Bomb up! ¡No, por favor! ¡Danger! ¿A poco me bajé? ¡Danger! ¡Relájese, carnal! ¡No se cae! ¿Qué anda con esa madre? ¿A poco? ¿Que no se va a regresar o qué? ¡No, wey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A poco! ¡Hasta acá, compadre! ¡Véngase para acá! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡Está bien sincronizada esa madre! ¡Rapia, rapia, 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 rapia! ¡Lorra, rapia! ¡No! ¡Lorra, rapia! ¡Gran después! ¡Fuera! ¿Qué pasó? Ay, ¿a poco? ¿Qué era? No, según yo tenía para aventar, ¿no? No, se, 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 se. ¡Danger! Ah, ya vi que me mató Crees que lo vi Rápido, y viene ¡Ay! ¡No puede ser! No, la neta, no ¿A poco? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baja con un...! ¡Qué olfadoso! ¡No mames! ¡Ve nomás! ¡Así era! ¡Corto! ¡Chale! ¡Ve nomás! ¡Ah! ¡No mames! ¿A poco? ¿Qué dijo? ¡No! 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 ¡Puede ser! ¿A poco sí? ¡No! ¡Tiene sed de matar! ¡Bájate! 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 Y a ver si todavía está el chaleco... ¡Nada tú crees! ¿Qué hace ese madre? Ponele a Calo ¿Qué hace ese madre? No más se está esperando para atacar A caray, ¿me falta uno? No me digas que lo tengo que matar Andy, pues Se la lleva Hijo de suelo Bien ¿Me falta uno? ¿Qué? ¿Y dónde está? A ver Nada Oye, es que si me tengo que reventar todo ¿No está? Ajá, vaya, vaya ¿O de aquí vengo? No, pues de aquí vengo, ¿no? Bájate, güey El tiempo corre Oh my god, ya te vi Vámonos Penitas Ya llegué Ya llegué A ver ¿Y esta qué? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Ya me dijeron Bájala Entonces, ¿cómo le voy a pegar a esto? Pues a ver ¿Qué hizo? Sí, sí, sí Pégale, pégale ¡Ah, huevo! Y Pégale Ah, bien y no 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 me di cuenta que la puse la neta pero creo que ya sé como le voy a ganar y 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 no solo, ¡corre, corre, corre, corre! Corre, corre, corre. Bien. No hombre. Ay. Bájate. No, wey. Qué pedo. Qué pedo. No, wey. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Solo! ¡Suscríbete! Aaaaaaaadhh chale, me engañó ya muérete y no, creo que yo me encerré, ¡ay! ¿me alafió o qué? pero no se muere, carnal ¡quítate! ¡no puede ser! no se muere, carnal 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 carnal no se muere, 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 carnal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, ya con eso soy un dios, soy inmortal. No, ya con eso soy inmortal. No, ya con eso soy inmortal. No, ya con eso. 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 minimize投ad. No, ya con eso. No, ya con eso. No, ya con eso. No, ya con eso. Tienes, que si bien. ما. ¡Suscríbete! 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 Chale Solo Solito Oh, ya vi que es 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 ¿Qué pues? ¿A poco? Empece Empece Oh, ya vi que es 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 Oh, ya vi que es